Amigos, en los Estados Unidos o en Latinoamérica, en un video anterior les conté que el gobierno de los Estados Unidos, a través de inmigración, han decretado que van a subir las fianzas para ciudadanías, para aquellos latinos en los Estados Unidos que quieran hacerse ciudadanos, la fianza para octubre va a subir a más de mil dólares. Eso va a ser aproximadamente un 80% de incremento. Entonces, si tú ya tienes cinco años de haberte hecho residente en los Estados Unidos, si ya tienes tu residencia, o vulgarmente llamada mica, te aconsejo que apliques para ciudadano en este mes, para evitar pagar esas fianzas en octubre. Yo no soy abogado, pero estaba leyendo lo que un abogado escribió y dijo, y ahí está el enlace. Te voy a dejar acá el enlace después que mires el video. Fíjate bien en el enlace. Ahí tú puedes mirar en español o en inglés si tú prefieres. Las fianzas que van a subir para octubre. Las fianzas de ciudadanía no son las únicas. Hay muchas más fianzas que van a subir. La mayoría de personas que yo he conocido que no se han hecho ciudadanas han dicho siempre, oh, es muy caro. Bueno, ahorita cuesta aproximadamente 600 dólares. En octubre va a costar más de mil dólares. Por eso ahí te voy a dejar el enlace para que tú mires por ti mismo lo que te estoy diciendo. La segunda respuesta que algunas personas me han dicho es, oh, no, no quiero renunciar a mi país. ¿Sabes qué? En papel tú lo haces y básicamente tú dices que vas a apoyar las leyes de los Estados Unidos, que vas a pagar tus impuestos y vas a ser un buen ciudadano. Pero eso no te previene el poder ir a visitar a tu familia en tu país de origen. No te previene el poder viajar a otros países si tú quieres. Entonces, fíjense muy bien en esas fianzas. Si tú vives en Latinoamérica y tienes un pariente acá en los Estados Unidos, bueno, pregúntales primero si son residentes, ¿no? Y pregúntales primero si ya tienen el tiempo requerido. Por lo que yo sé, son cinco años. Te lo digo porque yo me hice ciudadano hace más de 20 años. Entonces eran cinco años. Yo creo que eso no ha cambiado. Pero las fianzas sí han cambiado. Se le aumentaron las fianzas para ciudadanía a aproximadamente 600 y cambio. Luego para octubre van a subir a más de mil, aproximadamente 1116 si no estoy equivocado. Ahí en el enlace tú te puedes dar cuenta por ti mismo. Cuídense.